¿Quién es, güey? ¿Estás ahí todavía, eh? Sí, mano. Se sigue muriendo aquí el bato este. Deja a la mato otra vez, güey. Ahí va. Ahí va, güey. Tira, ahí va. Es ese. Es el que marqué, güey. ... ... no lo mames tio que saliste bch puto bch japonecito de sinoel a los pedazos lo mate a la verga lo volieron en el fin de chico al luido dorado jajajaja dejamelo 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 suck my fucking dick bitch jajajaja lo voy a matar güey jajajaja jajajaja